Hola, soy Rocío Rodríguez, soy psicóloga del Centro Julia Farré y hoy voy a hablarte de lo que es la bulimia nerviosa. Vamos a hablar sobre los atracones de comida, qué son las conductas compensatorias y también vamos a desmitificar algunos conceptos que hay sobre la bulimia. La bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria de origen psicológico y emocional que sufren entre un 1 y un 3% de las mujeres en nuestra población general. Algunos indicadores que nos van a ayudar a identificar qué es la bulimia son, por ejemplo, los atracones de comida. Los atracones de comida se dan de manera recurrente, más o menos durante una o tres veces a la semana y son episodios donde la ingesta es compulsiva, hay una sensación de descontrol delante de la ingesta, hay arrepentimiento y culpa después de esta ingesta. Esto sería una de las características más típicas de la bulimia. Otra de las características sería la compensación de estos atracones de comida. Dentro de la bulimia nerviosa también existe el miedo a ganar peso, hay una gran preocupación por la figura y el cuerpo y esta gran preocupación hace que las personas que hacen atracones tengan la necesidad de compensarlos después. Estas conductas de compensación pueden ser de diferentes tipos, quizás la que podemos identificar con mayor facilidad o la que es más conocida es el vómito autoinducido, pero también hay otras conductas compensatorias como pueden ser el ejercicio físico, hacer un abuso del ejercicio físico, hacer ayunos, hacer restricciones después de los episodios de ingesta compulsiva. Cuando hablamos de bulimia nerviosa es importante tener en cuenta lo que se denomina la migración diagnóstica, es decir, es bastante probable que antes de hacer un diagnóstico de bulimia la persona haya podido pasar por otros diagnósticos de otros trastornos alimentarios como por ejemplo una anorexia nerviosa restrictiva o purgativa. De hecho también lo que puede ocurrir es que después de la bulimia si no se ha solucionado bien este problema nos podemos encontrar con un trastorno por atracón. Como comentaba antes una de las características más típicas de la bulimia son los atracones de comida. Los atracones se dan después de episodios de hambre extrema, después de hacer muchas dietas restrictivas, de hacer ayunos. El atracón es un mecanismo de supervivencia, el cuerpo necesita comer un poquito más de lo que comería normalmente porque está en un estado de alerta, necesita sentirse saciado después de haber pasado mucha hambre y nuestro cerebro nos envía una señal que tiene que ver con comer un poquito más de lo que necesitamos, un poquito más o a veces mucho más. Es ahí donde se dan los atracones. Lo que se busca durante el atracón es la necesidad de un bienestar y un placer inmediato. Esto luego a largo plazo cuando después de hacer el atracón lo que ocurre es que genera un gran sentimiento de vergüenza y de culpa y esto lleva a la persona a retrasar la demanda de ayuda, es decir, este sentimiento de vergüenza hace que la persona no se atreva a explicar lo que le pasa. Por lo tanto, cuando esa persona finalmente decide pedir ayuda, lo más probable es que el problema sea más grave que si hubiera hecho esta demanda de ayuda al principio de la sintomatología. El sentimiento de vergüenza y de culpa hace que la persona crea que tiene que compensar ese atracón porque en su sistema de creencias piensa que ha cometido un error, que ha tenido una conducta que es inadecuada. Como decía antes, esa persona le sigue preocupando y sigue habiendo un miedo, sigue teniendo miedo a ganar peso, por lo tanto la lleva a hacer otro tipo de conductas, como decía, compensatorias. Esas conductas compensatorias quizás la que más se conoce es el vómito autoinducido. Autoinducirse del vómito tiene consecuencias muy severas para la salud de la persona, incluso la pone en un riesgo vital si esta conducta es muy recurrente. Por otra parte, también hay que decir que cuando una persona hace un atracón y se autoinduce el vómito, no se desprende de todos los alimentos que ha comido, es decir, es una mentira que el hecho de que vomitar nos ayuda a bajar de peso, porque hay una parte que nuestro cuerpo se queda de ese alimento, por lo tanto esto sería falso. Pero además de que el vómito persigue el objetivo de bajar peso, con el tiempo hay personas que se dan cuenta de que vomitar es algo muy liberador a nivel emocional. A veces en consulta hay personas que hacen este simbolismo de vomitar como sacar algo emocional, algo que tienen ahí atascado. Por eso es importante la intervención psicológica, no solamente la parte nutricional, porque al final ese vómito nos da la señal y nos avisa de que hay un malestar emocional y psicológico que no está siendo atendido y que no está siendo escuchado. Otra de las conductas purgativas que se pueden dar en la bulimia es el abuso de laxantes. El abuso de laxantes proporciona a la persona la sensación de que se ha vaciado del alimento, pero en realidad de lo único que se vacía es de unos líquidos, lo que puede llevar a una deshidratación, pero no a una pérdida de peso real. Por lo tanto también hay que tener en cuenta que esta conducta, además de ser también muy peligrosa para la salud de la persona por hacer un uso inadecuado de esos laxantes, no ayuda a perder peso. Otra conducta compensatoria típica en la bulimia es el abuso del ejercicio físico, que aparentemente puede parecer menos dañina o menos invasiva, pero también se puede convertir en una conducta muy peligrosa si nos lleva a obsesionarnos, a sentirnos culpables, si no hacemos deporte, si no nos movemos. En torno a la bulimia también hay dos mitos que sería interesante que os pudiera contar y es que el primero es que a veces asociamos un tipo de corporalidad a este problema. Una bulimia nerviosa se puede dar en todo tipo de cuerpos, se puede dar en personas con cuerpos gordos, con cuerpos delgados, con cuerpos normativos. El peso no es un determinante para hacer un diagnóstico de lo que es o no es o si hay o no hay una bulimia nerviosa. Lo que hay que tener en cuenta es la conducta, es el mundo emocional, es los condicionantes psicológicos, pero el peso nunca es un determinante para hacer un diagnóstico de este problema. Por otra parte, también tenemos que saber que el vómito no se da solamente cuando se cursa una bulimia nerviosa. El vómito es una conducta purgativa que aparece también, por ejemplo, en otros tipos de trastorno alimentario como puede ser una anorexia nerviosa purgativa o un tecane, un trastorno de la conducta alimentaria no especificado. ¿Cómo se trabaja este trastorno alimentario en la consulta de psicología y de nutrición? Por la parte nutricional, principalmente, se ayuda a la persona a que ponga orden en sus pautas alimentarias, a desmitificar ideas respecto a la ingesta de algunos alimentos, perder el miedo también a comer algunos alimentos. Estas serían algunas de las pautas generales que se tratarían a nivel nutricional, aunque hay que hacer un traje de medida, un traje a medida para cada caso y ver las necesidades en concreto que tiene esa persona. A nivel psicológico, lo que hacemos en consulta es trabajar el significado de esos síntomas. Es decir, observamos sobre todo cuándo se da esa conducta de atracón o compensatoria. Miramos sobre todo el contexto, qué es lo que está ocurriendo alrededor, cómo se está sintiendo esa persona, qué es lo que está necesitando, qué es lo que no está nombrando en ese momento, qué función tiene, si ese atracón tiene una función de alivio, si la conducta purgativa tiene una función liberadora. Es decir, se trabaja toda la estructura de creencias, se observa a nivel emocional cómo está esa persona y sobre todo qué función tiene y qué le está diciendo a la persona ese tipo de sintomatología. Puede ser la situación de que sospeches o que creas que algún familiar o alguna persona de tu entorno puede sufrir este este problema. Algunas señales que van a ayudar a identificar en nuestro entorno si una persona puede tener este tipo de problemas, es por ejemplo que encontremos comida escondida en su habitación, que veamos a esa persona comiendo a deshora, comiendo con ansiedad, sobre todo escondidas. Esta conducta es muy típica por lo que comentábamos antes, por el sentimiento de vergüenza y de culpa. Llevan a la persona a esconderse para comer. También hay otro tipo de conductas que nos pueden hacer sospechar, como que la persona que pensamos que puede sufrir este problema, después de comer va corriendo al lavabo o tiene la necesidad de levantarse, de andar, de no estarse quieta. Incluso en las cosas que dice, las cosas que le preocupan, hacer muchos comentarios sobre la comida, estoy gorda y necesito moverme, ahora por la noche no voy a cenar. Todos estos comentarios nos pueden alertar sobre esa necesidad de compensar lo que se ha comido. ¿Qué podemos hacer si vemos o pensamos que alguien de nuestro entorno puede tener este problema? Lo más eficaz es siempre ofrecer ayuda sin juicio, es decir, vamos a preguntar desde la curiosidad, desde el cariño, desde la voluntad de ofrecer ayuda. Es importante, como decía, no juzgar, no dar por hecho que esa persona tiene un problema, aunque lo sospechemos, es importante preguntar, escuchar a esa persona. Quizás nos podemos encontrar con que esa persona no quiere recibir ayuda, pero de todas formas está bien que se la ofrezcamos. Así para cuando ella sienta que la necesita y se sienta capaz de pedirla, pues va a poder recurrir a nosotros porque va a saber que estamos ahí. Sobre todo también es muy importante consultar a profesionales especialistas en el tratamiento de este tipo de problemas, a psicólogos y a nutricionistas que estén especializados, que nos vayan a dar orientación, acompañamiento tanto a la persona como a la familia de la persona. Es muy importante ponerse en manos de profesionales que sepan tratar específicamente esta problemática. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y si crees que tú o alguna persona de tu entorno puede necesitar ayuda para resolver este tipo de problemas, en el centro Julia Farré podemos atenderte de manera presencial y online y estaremos encantadas de ayudarte.